Vías llenas de huecos, troneras o cráteres, esto es lo que piensan los conductores cuando deben usar el acceso principal al barrio Torcoroma para llegar a sus destinos y es que el mal estado de la malla vial genera preocupación en toda la comunidad. Por lo menos ahorita pasa una buseta y usted ve que ya casi se va a voltear la buseta, entonces no sabemos quién nos pueda solucionar este problema de aquí de la calle. Aunque en muchas ocasiones la comunidad realizó actividades para mejorar el estado de la calle, aseguran que se cansaron, por eso le exigen a la secretaría competente intervención inmediata. Aquí siempre se han hecho los huecos, hace más o menos unos ocho años atrás, entonces nosotros entre los vecinos nos reuníamos, comprábamos el cemento y ahí tapábamos los huecos, pero ya como el cuento ya nos cansamos porque había que pagar 100, 200 mil pesos al que lo tapara, buscar el cemento y eso, pero ya es justo que el gobierno nos haga el favor y nos colabore, por ejemplo el municipio. El subsecretario de infraestructura indicó que una vez terminen los trabajos realizados en unas vías del barrio San Luis, se trasladarán a esta calle para iniciar labores. Eso lo tenemos en una base de datos y con los diferentes oficios que han estado enviando a través de todo este tiempo, tenemos una suficiente base de datos para revisar cuáles son las vías más importantes. Por ahora la comunidad y conductores que a diario transitan por allí continúan a la espera que la vía sea intervenida para mejorar el estado del asfalto.